Bueno, pues seguimos con los cracks, seguimos con los amigos de la casa y está conmigo Javier Pascual Soriano, cofundador y CEO de Tierra Audio y promotor de Tocadres Resonance. Y os cuento, bueno, Javier, ingeniero en Ciencia de la Computación por la Universidad de Salamanca y con formación complementar en imagen, diseño, videojuegos. Y bueno, pues hace unos cuatro años que funda Tierra Audio, que es una empresa que hace dispositivos analógicos para audio profesional hechos a mano y además fabricados en Madrid, la fusión entre el legendario sonido analógico y el versátil control digital. Vamos a poner algunas fotos, bienvenidos, Javier. ¡Wow! Bien hallado, muchas gracias. Es que esta foto a mí me flipa, yo soy un apasionado de la música electrónica, de los aparatos analógicos, de los previos y tal. ¡Oh, el New 20s! ¡Qué maravilla! Mi bebé, nuestra joya. ¿Esto es un micrófono de condensador? ¿Esto Electra? ¿Esto qué es? Esto es una maravilla, está mal que yo lo diga, pero esto es un condensador Electret, de tipo Electret, pero con una paja mental, voy a decirlo así, perdón. Vale, dale. Que nos inventamos aquí metiendo un tipo de transformador que jamás se mete en un micrófono, pero dijimos, esto mola, da muchos armónicos, genera un grosor a la voz. Lo pusimos a prueba, lo conseguimos y ahora está siendo un exitazo en todo el mundo, estamos felices. Además, con un diseño que nació también así de una situación muy anecdótica, preciosa. Y dijimos, hay que hacer homenaje, hay que rendir homenaje a esas mujeres, a esos hombres de los años 20 que se curraban el tema de la música con unos medios que desde luego no eran los que tenemos ahora. Y bueno, nació este New20s, este micrófono que tiene un diseño, como ves, muy especial, muy espectacular, acero inoxidable, con un antipop que se pega ahí con imanes, un montón de cosas muy chulas, pero es que además suena, Alejandro, increíble, como si tuvieses un micro de válvula en tus manos, pero con 10 veces su precio. Y fabricado en Madrid. Y entonces por debajo. Y fabricado en Madrid. Hacemos todo aquí, a mano, en Madrid. De hecho, intentamos en la medida de lo posible, y eso es más del 85% de nuestros proveedores, abastecernos del producto de producción local. Metalistería, grabado láser, cartón... Y además siempre con un trasfondo ecológico muy importante. Ya no solo en el proceso de fabricación, porque los materiales que utilizamos sean reciclados o reciclables, y lo más nobles posibles, madera, aceros, etc. Sino también porque con cada equipo que vendemos, o depende del tipo de equipo, si son micrófonos, por ejemplo, cada 5 o 10 micrófonos, plantamos un árbol. Ok. Y de esa forma intentamos devolverle al planeta lo que le vamos robando poco a poco. Bueno, y los diseños son una pasada. Además, la fuente de Newtrentis, que supongo que será los nuevos años 20 de este siglo, Estamos en los nuevos años 20. Comparado con el siglo anterior, ¿no? Eso es. Hay más juguetes, ¿eh? ¿Esto qué es? Bueno, esto es nuestra gama de equipos de rack. Es la gama más profesional, más premium. Previos, ecualizadores, compresores, un sumador. Arrancamos con estos productos hace justo dos años. Empezamos nuestras operaciones con el primero de nuestros productos, el Lava Preamp. Fue una pasada la acogida de la gente. Enseguida se dieron cuenta de que cuidábamos muchísimo la calidad. Y después de dos años y una pandemia terrible de por medio, pues estamos en casi 22 productos ya. Y en más de 26 países, incluyendo Australia, Estados Unidos, China, toda Europa, Sudamérica. Estamos contentos. Poco a poco somos muy pequeñitos y con mucho esfuerzo cada mes ahí luchando. Pero bueno, ahora con la ayuda de Manu, que nos va seguro a llegar a crecer, hackear todo el crecimiento. Seguro que lo haremos mejor. Bueno, y aquí tenemos juguetes para los guitarristas, ¿no? Pre-amplificadores. Bueno, pues fíjate, estos Flavor Preamps, que también nacieron de una situación muy particular, literalmente le ponen sabor a la voz, al sonido. Están pensados, me gusta que hayas hecho los de guitaristas, porque parecen pedales de guitarra, pero en realidad es para micrófonos. O sea, llevamos el concepto de los pedales de guitarra a la voz. Y son literalmente siete sabores, porque te juro, Alejandro, que cuando usas estos pequeños previos, la voz sabe o suena a lo que sabe. Escuchas a través de menta y tu voz suena, o ese instrumento que conectes, una guitarra acústica, por ejemplo, suena más fresca, más brillante. Conectas cocoa y notas la densidad, el grosor. Literalmente se puede traducir el sonido en sabor o el sabor en sonido. Qué bueno, qué pasada. Mola mucho. Y eso, hecho en España, chavales. He hecho en España, con ingenieros de aquí, ingenieras de aquí, y con mucho esfuerzo y mucho cariño, y llevando la marca Madrid, además, por todo. Por todo. And made with love in Madrid, es nuestro lema. Made with love, hechos con amor en Madrid. Eso es. Y cuéntame, ¿cómo está la expansión internacional? ¿Estáis viniendo en diferentes países, no? Pues sí, nosotros llevamos un modelo híbrido, B2C y B2B. Y, sobre todo a nivel internacional, obviamente, nos apoyamos en nuestra red de distribución. Pues en Estados Unidos, por ejemplo, con posiblemente el distribuidor más grande, que es M1 Distribution, que nos cuida muchísimo, con Vintaskin, una de las tiendas más importantes de toda América para distribución de este tipo de equipos profesionales, muy premium. Y, desde el primer momento, nos acogieron muy bien, valoran mucho el hecho a mano, valoran mucho, quizá más que en España, incluso. Me da un poquito de rabia el trasfondo ecológico, ¿no? Todos esos valores que para nosotros son muy importantes. Y el hecho a mano, como te decía. Fíjate, nosotros podríamos, como hacen la mayoría de marcas, el noventa y pico por ciento, estoy inventando la estadística, pero la mayoría, podríamos fabricar en Asia. Y abaratar nuestros costes un montón, mejorar los márgenes, pero es que no es lo que queremos hacer. Nosotros lo que queremos es fabricar así. Ya hemos hecho, ya hemos tenido otras empresas, ya tenemos otras empresas que lo hacemos de otra manera y dijimos, vamos a hacerlo de forma diferente. Fíjate, fue prepandemia toda esta idea, todo este cierre audio tiene ya cuatro años, y durante la pandemia, nuestro modelo nos permitió no solo sobrevivir, sino crecer. Mientras que el resto de marcas, marcas legendarias, marcas enormes, estaban bloqueadas porque no podían traer producto de China, etcétera, etcétera, nosotros estábamos aquí en España fabricando y sirviendo producto al resto del mundo. Fue una oportunidad de crecimiento muy importante que, iba a decir supimos ver, mentiría. Fueron nuestros valores, vino una pandemia y la casualidad que eso nos vino muy bien. Pero fíjate, seguramente no nos hubiésemos ido a la porra si hubiésemos estado fabricando en Asia. Sobre todo el tema de la identidad con el instrumento, que cuando tienes una guitarra legendaria fabricada en un sitio hecha a mano tal, yo por ejemplo, en el caso de sintetizadores, me compré un Sinte Bermona fabricado en Alemania o Oriental, y te tienes que gastar 1.400 euros, pero es que es una pasada, es que es una obra de arte. Solo aquel que compra productos hechos a mano y que valora la tradición, la artesanía, aunque estemos hablando de electrónica, hay muchísima artesanía, sabe lo que es tener una prenda, un zapato, en España somos muy buenos de todo eso, o un equipo de ingeniería hecho a mano. Y en España, antes lo hablabas con el compañero del tema de satélites, es que en España se hace muy buena ingeniería. Cada vez el Estado es cierto que nos apoya más, pero creo que todavía hay mucho camino por recorrer, y sobre todo que nosotros mismos, los ciudadanos de a pie, nos lo creamos y apostemos por la ingeniería hecha en España, que a veces tenemos una especie de pequeño complejo. No, es que esta marca es británica. Y es como, perdona, es que nos están comprando en Reino Unido, Don Morley, un productor increíble, Amy Winehouse, en fin, un superproductor, tiene nuestros productos y dice, tío, es que me encanta utilizar Gravity para comprimir mis mezclas, y no utilizo ya mi viejo DBX Vintax increíble, y utilizo el vuestro, y me encanta que sea español. Ole, pues qué bien. Pues sí, la marca de España y la marca de Madrid, además. La marca de Madrid, que para nosotros, no por nada, es sencillamente porque somos de aquí. Nosotros tenemos proveedores de Sevilla, de Barcelona, de Móstoles, de Rivas, de Ajalbir, de Extremadura, de Valencia. Intentamos que todo sea lo más cercano. Me acuerdo cuando lo visité, que estabais en un local chiquitito ahí, Manuel Becerra. Manuel Becerra, un local muy pequeñito. Tenemos ya un local nuevo, no sé si, yo creo que no lo he visto. No, no lo he visitado, pero ¿cuántos soy ya? ¿Cuántas personas estáis? Pues somos 14 personas. 14 personas. Y tenemos ahí lo que hemos llamado el Music Cup, el Tierra Music Cup. En las oficinas tenemos mitad fábrica, un estudio, y la otra parte es, bueno, pues una zona donde hacemos presentaciones de discos, conciertos, todo, cosas muy privadas, o sea, privadas, pero que apoyen a los artistas. Nos gusta mucho todo. Y con esta idea de apoyar a los artistas y a la industria de la música, nace nuestro último proyecto, que es, fíjate, de repente somos muy analógicos, ¿no? Que es lo que nos gusta, transformadores, de sonido analógicos y de repente nos metemos en el mundo blockchain. Que además, que además... Es como, what the fuck. Bueno, Javier y yo nos conocemos porque él es, ha sido a los 90 y pico almuerzos que hemos organizado en Residential Digital aquí en Madrid para conversar sobre tecnología entre varios empresarios. Y yo cuando ve a Javier, ¿no? Estoy ahí desarrollando una tecnología para gimnasios, tal, y ahora luego me enteré esta semana del token este que estáis creando, ¿no? Sí, es que, fíjate, yo soy una mente de la informática, de la tecnología, pero también soy de los que, muy crítico, digo, oye, es que la tecnología por sí misma no sirve para nada, o la aplicas de forma correcta y en el contexto y con el lazo adecuado, o solo es tecnología, ¿no? En el mundo de la música nos dimos cuenta, después de estos cuatro años, aunque somos muy jovencitos, que había un montón de necesidades, de gaps que cubrir, de formas de apoyar a los músicos, a los artistas, a los locales de ensayo, a las discográficas también, incluso a las mayores. Y dijimos, oye, blockchain, que nos conocimos, de hecho, tú y yo por toda esta parte, de 2016, ¿no? En aquellos primeros charlas y reuniones, B2M, meetups, etcétera, etcétera, dije, ostras, es que la tecnología blockchain puede ayudar mucho a la música. No estoy siendo ningún pionero, ya hay un montón de soluciones, ¿no? Pero en España, bueno, pues las empresas, los artistas, estamos un poco ahí más frenados. Y dijimos, venga, vamos a lanzar nuestro propio utility token, ¿no? Resonance. Que se llama Resonance. Resonance en nuestra página web, token.tierra.audio. Vamos a poner pantalla mientras la menta nos lo cuento. Bueno, pues te lo agradezco. Estamos justo ahora impulsando. ¿Qué pretendemos con este token? Impulsar, dinamizar, ofrecer alternativas y un poner una primera piedra en la que respaldar a toda la industria, a nuestros compañeros, nuestras compañeras del mundo de la música que necesitan visibilidad, formas de financiación, etcétera. Entonces, bueno, Resonance es como una piedra que va a dar soporte a parte formativa, a una parte financiera. Vamos a meternos en el mundo de los NFTs. Nuestros nuevos equipos, antes hablabas al presentarme de nuestros equipos analógicos con control digital, es algo que vamos a lanzar dentro de muy poco y todos esos equipos que tienen un cerebro digital dentro de una CPU van a poder hacer cosas con ese token y van a aportar un valor añadido importante a los productores, ingenieros, a los músicos. Y sí, creo que hay mucho camino por recorrer. Creo que nosotros, desde luego, no tenemos todas las respuestas, pero alguien tiene que romper el hielo, ¿no, Alejandro? Alguien tiene que llegar ahí y decir, oye, pues esta es nuestra propuesta. Seguro que no vamos a acertar en todo. Estoy convencido. Pero vamos a dar un paso. Vamos a permitir que otros nos construyan sobre nuestros cimientos, que en nuestros errores salgan otros aciertos y de las incertidumbres salgan otras certezas. Esta es nuestra idea. Y además a mí me parece hasta una cosa que honra, porque es que el mundo de la música ha sido, yo creo que, uno de los que más duro le dio cuando salió el MP3, ¿no? Que cambió la industria de la música y la tecnología... Muy perjudicada. Y con la pandemia... Golpeó muy fuertemente la pandemia también, ¿no? El turismo posiblemente ha sido de los sectores más... Y la restauración, etcétera, de los sectores más dañados, porque la música sin el directo pierde gran parte de su esencia y gran parte de la economía, del workflow económico de la industria musical, ¿no? Entonces, Resonance, este token, que ahora se encuentra en una fase privada, donde la gente puede apoyar con... Bueno, pues, y comprar token con un precio más reducido, pues, creemos que puede ser un punto de arranque en el que muchos... Ya lo estamos viendo y estamos reunidos con alguna discográfica y nos decía, oye, venga, confiamos en vosotros. Lleváis cuatro... No sois una startup que vende humo de criptomonedas, ¿no? Si habéis cuatro años, gente seria, que nos conocen por nuestra calidad, que no nos estamos jugando a la cara por... Sí, conocéis el ecosistema, conocéis los músicos, los estudios, la misma discográfica... Y después de analizar eso hemos dicho, oye, pues, vamos a ver, oye, probemos con esto, vamos a ver si con los NFTs podemos ayudar aquí, vamos a ver si con toda la parte de trazabilidad podemos ayudar aquí en la parte de derechos... Hay un montón de líneas de investigación en la que podemos ayudar y hay que... Yo soy de los de... El movimiento se demuestra andando, ¿no? Hay que arrancar, te desvías un poquito y te equivocas, bueno, pues, volvemos y poco a poco ir construyendo y dentro de dos, tres años, el metaverso, que ahora se habla mucho, pues, tenemos ahí un montón de ideas, vamos a arrancar, pero de forma sólida. Esto es lo que quiero, pasito a paso y construyendo sobre esas piedras más o menos sólidas y espero que Resonance lo sea. Seguro que sí, ¿no? Como vemos, ¿no? Estamos con la tabla de surf, venimos a verla sola, pues, vamos a colocarnos, ¿no? Para pillar la ola bien y aprovecharnos al máximo. Bueno, pues, ya sabéis, hay que conocer lo nuevo, ¿no? Y si estás en el mundo de la música, pues, en tierra.audio, ahí tienes un apartado que pone token y ya puedes empezar, pues, a participar. Además, habéis hecho un white paper donde está en PDF explicado, claramente, además lo tenéis en español, hay una fase SID, o sea, que incluso por ser pionero podéis hasta de pronto, bueno, pues, encontrar aquí, pues, dar un buen primer pie, ¿no? Y que se premie también la gente que, bueno, pues, apuesta por la innovación y no se apunta al último al carro, ¿no? Sino que desde el principio dice, bueno, pues, voy a experimentar, ¿no? Genial, pues, Javier, macho, enhorabuena, muchísima suerte con esto, que además creo que es ya, el día 30, ¿no?, de mayo. Esta fase SID cierra ahora en el día 30 de mayo, a continuación arranca la fase de loyalty para solo 100 paquetes de muy pequeñitos para tener ahí un, bueno, la posibilidad de entrar con un precio muy bueno, pero apoyando el proyecto y tener la sensación de, la sensación real, de, oye, estoy ahí, ¿no?, y formo parte de este ecosistema y lo que queremos es sobre todo además que se unan marcas, competidoras, no competidoras, que, hey, meteros en el ecosistema resonance y entre todos vamos a hacer crecer esto porque es bueno para todos. Y si no es esto, será otra cosa, pero aprendamos de este camino. Buenísimo. Pues nada, Javier, enhorabuena por ello. Gracias. Y bueno, pues, a seguir. Y además, fíjate, encaja perfectamente porque en la siguiente entrevista que vamos a hablar sobre temas del derecho, marcas y creatividad, vamos a ver que la inteligencia artificial y todo lo que viene para crear arte no lo tiene todas con sí. El factor humano es súper importante en temas como la música, la pintura, lo vamos a ver en la siguiente entrevista, pero después del mensaje de los patrocinadores. ¡Gracias! ¡Gracias!